¡Hola! Espero que se encuentren muy muy bien, yo soy Clau Melocotón y pues les doy la bienvenida a un nuevo video. Resulta que hace unos días o unas semanas para ustedes, les hice el video de toda mi colección de maquillaje, o bueno, lo que tengo en maquillaje que ustedes dijeron que si era colección y que normalmente en redes sociales todo se vende como colección, pero yo no creo que sea una colección. Sin embargo, bueno, en ese video yo les mostré como por encima los cajones, este es de tal cosa, este es de tal otra, y ustedes me dijeron que querían ver el cajón donde estaban los iluminadores y bronzers. Ahí mismo hay rubores, así que pues nada, desbarate el cajón y hoy vamos a hacer ese video. Aquí tengo la cajita que estaba dentro de ese cajón. Estas cajitas son hermosísimas, las venden en las tiendas chinas. Lo primero, y de esto ya les voy a... no sé en qué orden va a salir esto publicado, pero esta ya la grabé, que es la paleta de iluminación, de iluminadores de Sammy Cosméticos, y bueno, de esta hay una reseña ya. De lo que ustedes vean que quieran una reseña especial, me lo dejan saber en los comentarios y pues yo preparo el video. Luego, hablando de iluminadores, tengo este que se llama Whatsapp, este es de Benefit y no es el tamaño original. Realmente no conozco el tamaño original, supongo que es mucho más grande, esto debe ser una muestra. Esto me lo regaló una compatriota que también hace videos en YouTube y se llama Lulu Bella, así se escribe Lulu Bella 83. Y el color es muy lindo, se ve muy muy lindo. Vengan, aquí lo ponemos. Ahí está, es que es bastante difícil de... de enfocar el tema de... de los iluminadores. Otro iluminador es este, de la marca Kohl Cosmetics. Y de este también tengo reseña individual, que también no sé en qué orden vaya a salir, si sale este primero y luego las otras reseñas, pero ya está grabado. Pues viene así, básicamente. Es súper lindo y por detrás tiene un espejo. Viene con esta bolsita como en terciopelo. Tengo un kit de iluminación y contorno. Este lo compré en la... Feria de Belleza y Salud, 2017. Y pues, básicamente son así en barra. Son de la marca Dolce Vela. Entonces, bueno, vienen así. Este es el iluminador, obviamente también en barra. Y este que es el contorno... Para una persona blanca como yo, está perfecto. Este es un iluminador de Dolce Vela que hace muchísimo tiempo lo mostré. Esto me lo regalaron... Me lo regaló la marca. Es súper acolchonadita. Muy suavecita. Y este iluminador es como para la noche. O sea, esto es como para fiesta. Y te queda... A ver si lo podemos ver. Ahí está. Ahí está. Así queda sobre la piel. En cuanto a iluminadores, también tengo este de Smashbox. Este casi, casi, casi que lo tengo como niña bonita. Me encanta, pero no lo he usado mucho porque no quiero que se me acabe. Sinceramente. Esperen, ya se me salió un montón. Bueno, es de pompa. Ven, se salió un montón. También tengo este de Sammy Cosméticos, que creo que fue el primero que ellos sacaron. Es en el tono Diamond Glow. Y de este hablé y les mostré. En el video donde hablo de la paleta de iluminadoras. Otro iluminador y bronzer que tengo es este, que es orgánico. Es de la marca Physician Formula. Ay, perdón. Y me lo regaló Vivi Anaya. Ella también tiene un canal, un canal de maquillaje. Y pues es así, es súper cookie. Hace un montón recibí unos regalos de una tienda de internet que se llama Bell Make. Y la señorita de esa tienda me regaló esto, que también es iluminador. Es lindo, tiene corazoncitos. Bueno, ahí lo tengo, es súper lindo. Lulu Bella también me regaló este estuche. Bueno, sí, este, que es de Rimmel London. El iluminador me encanta, de verdad, me encanta muchísimo. Este es el iluminador, contorno y rubor. En cuanto a bronzers, tengo este, pero lo tengo nuevo. No lo he estrenado todavía. Es de Dulce Vela, es el tono número 1 o 01. Este lo compré hace muchísimo, son unas perlas bronceadoras. Estas son como rosa. La empresa o la marca Cover Girl me mandó este, que es súper lindo. Se llama True Blend Bronzer. Es como un color miel. Es horneado, que lo que significa es que tiene como barriguita acá. Otra cosa que no he usado es este polvo de Sammy, que lo compré hace un montón también. Es un polvo bronceador, dice que tiene esencia de chocolate. Lulu Bella también me regaló esta paleta de Wet n' Wild, que también es de contorno. Y esta sí la he usado. Ahí se puede ver que tiene como hueco. Y algo que pensé que nunca iba a poder usar, porque no le hallaba como el sentido, es este, ya se le borró la marca lamentablemente, es de Vogue Cosméticos. El tono se llama bronceado, realmente es un bronzer, que a veces lo uso como rubor, y otras veces como bronzer, ya tiene, hasta ahora me doy cuenta que tiene un desnivel, ya, de todo lo que lo he usado. Me encanta, de verdad, me encanta, me encanta mucho. Pasando a los rubores, tengo este, ay, pero se le borró la marca. Qué lástima que se borran las marcas de los empaques. Es de JBL, me lo regaló también una youtuber, se llama Diana Tips, y es el número 05, es un rubor. Y es de una pigmentación, pero impresionante. Este otro, que es de Bisú, y me lo regaló, me lo envió Bettina17, de México, ella también es youtuber. Este no lo he estrenado todavía, pero es un color precioso, es como un color melocotón divino. Miren, ay, es divino. Y también tengo este, que es de una marca que es Anahilua. No le encuentro pies ni cabeza a esto, porque se llenó como de una grasa, que no logro entender, porque siempre tengo las brochas lavadas, pero se llenó de una grasa y no sale el color. Qué lástima. En esta caja de Cascabel. Cascabel es una empresa, chicas, para quienes no sean de Colombia. Una empresa que vende cosas de pastelería y vende sus tortas dentro de estas cajitas. Tengo algunos rubores. Empecemos con los de Wendy. Tengo dos de Wendy, son divinos. Este es el número 13. La tapa no me gusta mucho porque es de rosca y a veces siento que se me va a salir de las manos. Es como un tono también, melocotón. Y este es el tono 10. Que este sí es como un naranja. No, este es como rojo más bien. Bueno, vamos con los de Vogue. Este es Haspe y este es Violeta. Y aquí tengo dos, si ustedes los ven, son completamente diferentes, pero los dos dicen por debajo princesa. Entonces no sé si fue que cambiaron el princesa original o se equivocaron marcando este, pero bueno, así son. Y aquí tengo bronce, ámbar y coralino. Tengo también este que es de una imitación de Profusion. También tiene muy buena pigmentación. Y en la parte de abajo trae una brochita que nunca uso porque no me parece tan delicada con la piel. No es muy brusca, pero tampoco es lo más delicado, entonces no. Y trae un espejito. De bronceadores tengo este que es de Wet n Wild. Me lo regaló una chica suscriptora del canal que se llama Liz. Este es precioso, precioso. Es este y el nombre es Tan Glow. Tiene un poquito de brillitos este de acá. Este es más mate. Bueno, los dos tienen brillitos, pero uno es más disimulado que el otro. Y también de Sammy tengo este dúo. Se llama Pink Rosas. Hablando de rubores, hace muchísimo tiempo compré esta paleta de rubores. La compré en Buying Coins y me costó como 4 dólares. Así que es súper económica. Es así. Algunos son mate, otros son con brillos. Tengo la paleta de rubores de Dolce Vela. Y miren, es una docena de maravillosos colores. Que muchos podrían servir como contorno. También dependiendo del tipo de... Del color de piel, más bien. Pero son muy lindos. Todos tienen brillitos. El que menos tiene son estos dos los que menos tienen. Pero los otros todos son con brillitos. Son muy lindos. Y muy buenos también. También tengo este rubor de Dolce Vela. También fue un regalo de Bellmake. Y aquí está. Es un fucsia espectacular. Tengo este iluminador. Es una muestra. Esto me lo mandó Lulu Bella. Es una muestra pero ha sido súper lindo. Muy fácil de cargar porque como es muestra es casi compacto. Miren, eso no... Eso es súper delgado. Entonces lo puedo meter en cualquier bolsillo del... Del... Del bolso. Y lo cargo y... ¡Ay, oh my God! No se me rompió. Ok. Se cayó al piso. Gracias a Dios no se rompió. Se fracturó una puntita y no más. Es un iluminador de la marca Ofra. Yo realmente la marca no la conocía. Dice Peach Blush. Pues ese fue todo mi cajón de iluminadores, rubores y bronzers. Y pues espero que me cuenten a ver qué tienen ustedes de pronto. No sé si tengamos lo mismo. Si quieren que haga reseña de alguno en especial, cuéntenme. Y yo la hago sin problema. Pero me tienen paciencia. Porque es que me acosan de una cosa que yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? Pero pensarán que yo no hago más en la vida. Bueno. Recuerden que en la parte de acá les dejo dos videos recomendados. Están súper invitados a seguirme en redes sociales. Y en la caja de información debajo de donde estás viendo este video. Encuentras los links a todas mis redes sociales. Por allí te espero. Soy súper activa en Instagram. Cuídate mucho. Chao, chao. Bendiciones. Conchicida. ¡Suscríbete! ¡Gracias!